Mucho cuidado con lo que hace alguien un día me dijo Que el camino en el que ando es el que yo elijo Ojo con ese que le hace life es un acertijo Magi yo vengo luchando mucho por eso exijo Yo ya sé que es perder, yo vengo de abajo De peladito he soñado con empuñar un fajo Y que me quiten todo lo que me costó trabajo A bien me relajo que no se enoja carajo Me quitan todo lo que me costó trabajo Me relajo que no se enoja carajo Arrepentirse porque si eso nadie lo ve Los tiempos cambiaron eso ya pa' que Diciéndole que yo mismo lo provoque Si soy de los que no oyen habla no ve Arrepentirse porque si eso nadie lo ve Los tiempos cambiaron eso ya pa' que Diciéndole que yo mismo lo provoque Si soy de los que no oyen habla no ve Si se me daña el corazón pero es cierto existe A nadie se le olvida lo que usted les hizo Actúe con la razón es el que más resiste Porque traerá reacción y te dejará en el piso Tarma es una perra analcona La que todos miran la que a todos emociona El tarma es por ser una buena persona Y por no dejarse llevarte esa perra culona Arrepentirse porque si eso nadie lo ve Los tiempos cambiaron eso ya pa' que Diciéndole que yo mismo lo provoque Si soy de los que no oyen habla no ve Arrepentirse porque si eso nadie lo ve Los tiempos cambiaron eso ya pa' que Diciéndole que yo mismo lo provoque Si soy de los que no oyen habla no ve El karma es una perra analgona